Estamos en la sala de plata del museo, donde se muestran, digamos, los minerales que contienen plata en su diferente concentración, la plata nativa. También se muestran las diferentes técnicas que existen para purificar la plata. Tenemos técnicas muy antiguas, prehispánicas, técnicas más modernas. También tenemos ya la técnica de la cera perdida, que ya son técnicas de joyería que se usaron ya en el tiempo de los incas. Tenemos también una muestra de diferentes técnicas para elaborar las joyas locales durante el periodo colonial. También tenemos una exposición de la vestimenta indígena original que contaba con piezas de plata. Tenemos joyería moderna y acá una de las vitines más interesantes que muestran la joyería típica de la chola chuquisaqueña. Hay una recuperación de piezas históricas de joyería de muy alto valor. Y también mostramos joyas que se han conseguido de personalidades de sucre, que han facilitado sus piezas de joyería para que puedan ser expuestas en el museo. Y también mostramos el estaño fundido, que desde hace poco tiempo Bolivia exporta en forma de lingotes. Y también la casiterita, que es la forma natural del estaño casi puro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!